Lidera los servicios de retina a nivel latinoamericano, es ingeniero de sistemas por la Universidad de Lima, posgrado en seguridad de la Universidad Oberta de Cataluña y España, reconocido a nivel latinoamericano, a nivel de continente en sus temas de investigación, de perseguir cibercriminales, lleva más de 16 años de experiencia en el tema de ciberseguridad, tiene participaciones en proyectos en banca, gobierno, en fin, es una persona que ha estado apoyando toda esta iniciativa de OAS desde hace muchísimo tiempo. De hecho, les cuento que él estaba apoyando todo el tema de la transmisión simultánea en portugués, terminó su parte operativa, digamos así, en ese parte de la transmisión, y ahorita nos acompaña a nosotros, acá Ricardo, para hablarnos de hacking en tiempos de COVID-19. Entonces, Ricardo, bienvenido y gracias por todo ese apoyo que nos da siempre y qué bueno contar contigo en estos eventos. Buenas noches, Jacobo. Un gusto siempre estar aquí. No sé si se ve en pantalla. Sí, creo que sí. Sí, sí, sí. Perfecto. Los micrófonos tuyos. Ya, perfecto. Buenas noches, Jacobo. Es una alegría para mí personalmente este evento, la unión de todos los capítulos, tanto los capítulos de Brasil, los capítulos de Latinoamérica, bueno, por idiomas los tenemos separados. Para mí es una alegría especial. Es algo muy personal, ¿no? Porque yo considero, ahoguas, que todos somos una familia, y esto es lo que se ha buscado desde inicio, digamos, unirnos en todo, ¿no? Y el resultado de eso es este evento. Bueno, mi nombre es Ricardo Zubo, como ya me he presentado. A mí me gusta mucho Python. Soy amante de Python. Me gusta la promoción, me gusta la optimización. La charla de hoy día son unas pequeñas, digamos, historias relacionadas a qué es lo que, digamos, en esta época de coronavirus, ya que estamos en las casas, digamos, hay unos retos diferentes que las empresas están, digamos, tomando, tanto gobierno como empresas privadas, de las cuales, tal como mencionó Jacobo, por mi parte, nosotros tenemos un tema de investigación mucho, el cibercrimen, monitoreo a nivel de Latinoamérica para el tema de fraude, y siempre apoyando para poder, digamos, reducir estos riesgos que se pueden presentar en épocas como las actuales. Bueno, el tema del coronavirus, digamos, el COVID-19 ha generado unos cambios muy repentinos, ¿no? Empresas que de repente no estaban preparados al tema de transformación digital. Muchas empresas, digo, la banca ya venía un tema de transformación digital, algunas empresas de seguros, etc. Pero este tipo de transformación digital, digamos, ya era constante, en los cuales, digamos, ya les ha costado a esas empresas sus primeros pasos de cómo hacer la transformación digital segura. En algunos casos ya han ido madurando, ya han tenido ciertos controles, porque ustedes, los que estamos metidos en el tema de seguridad y hacemos evaluaciones a distintos tipos de empresas, sabemos que al inicio la transformación digital, tanto en banca y cualquier empresa que haya tenido, digamos, varios años de avance con el tema de la transformación digital, no empezaron seguros, ¿no? Y eso, la seguridad es un proceso de maduración, ¿no? Nadie es totalmente seguro, lo que se va haciendo es en los tiempos, digamos, conseguir un nivel de madurez adecuado, digamos, y una reducción de los riesgos. Pero, ¿qué es lo que sucede actualmente? El tema del coronavirus, lo que ha generado es, digamos, que el tiempo corra muy rápido, ¿no? Hay empresas que no han estado acostumbradas a una transformación digital, en el caso, digamos, más relacionado con el tema de los hospitales, institutos de salud, que en algunos casos tenían sistemas muy, digamos, simples, ¿no? En los cuales, digamos, por el tipo de información que hasta ese momento, digamos, almacenaban, no se veían, digamos, con un riesgo mayor. En el caso actual de coronavirus, las empresas que procesan, digamos, los resultados, por un tema de confidencialidad, digamos, tienen información crítica, ¿no? Que en algunos casos, yo lo he comentado con muchas empresas, digamos, con las que son clientes y otras empresas que son amigas y amigos que, digamos, son directivos, si la información confidencial de un alto directivo de una empresa, digamos, muestra un resultado positivo de COVID, las acciones podrían bajar. Entonces, hay mucho tema, las influencias que podría tener, digamos, la divulgación de información que podría ser sensible en un tiempo. Entonces, primeramente, las empresas de salud no han estado preparadas. ¿Por qué? Porque, digamos, manejan lenguajes, algunos que ya no tienen soporte, sistemas que también están sin soporte, y lo que han hecho es tratar de dar ese paso a la transformación digital sin hacerlo de manera pausada, ¿no? Aprender feedback, regresas, ¿no? Si no, ha sido muy acelerado. Bueno, el tema es, como yo mencionaba, los resultados, ¿no? Personalmente, yo venía monitoreando, digamos, el tema de los resultados en más de ocho países y seguimos analizando, digamos, el tema de qué tan crítica, información crítica podría haber, ¿no? Entonces, en estos sistemas, digamos, la gran mayoría lo que almacenan es el resultado, ¿no? Porque, digamos, que uno tiene la prueba y a los dos días, en algunos casos, y en algunos países, dependiendo de la carga que tenga, a los tres días dan la respuesta. Pero lo que siempre se trata de evitar en estas épocas es que la persona salga de casa, ¿no? Por eso, en esta transformación digital, en los países que existe la cuarentena, digamos, la transformación digital tiene que ser total, ¿no? Es decir, ¿por qué? Porque ya no hay servicios que antes se podían hacer de manera presencial, y ahora todo tiene que ser de manera digital. En la consulta de los países que nos estén escuchando ahora, hay distintos entidades en Perú, por ejemplo, el Instituto Nacional de Salud, el responsable, en Brasil, el tema, digamos, tienen los laboratorios, cada estado tiene su propio responsable, los resultados médicos, y en cada país son entidades diferentes, pero tienen algún flujo similar, ¿no? Estos flujos similares que es, en el caso de algunos, yo ingreso un código que puede ser la atención o puede ser mi número de cero y la identidad, mi DNI, venido del país donde yo esté. Y es un proceso, ¿no? Pero, muchas veces, este proceso tiene, yo creo que, no he estado escuchando todas las charlas, he escuchado por parte de las charlas que se han venido realizando estos días, pero siempre se menciona el tema de fuerza bruta, del tema de automotrización, de riesgos, ¿no? Al pasar esta transformación digital, dar un salto, prácticamente aparecen ciertas consideraciones que podrían haber resultado cuando se tiene una transformación digital, digamos, pausada, ¿no? Con los tiempos adecuados. Nadie de la noche a mañana se vuelve experto, ¿no? Hasta los cursos de certificación que muchos de nosotros, los que estamos en seguridad, decimos, nadie en 40 horas se vuelve un experto, ¿no? Son etapas, ¿no? Poco a poco, digamos, los equipos de desarrollo maduro, ¿no? Entonces, una de las cosas, por ejemplo, que nosotros encontramos, digamos, en un análisis de 16 países, es que, por ejemplo, en algunos casos solamente pedían un código, no había CAPTCHA. En otro pedían el DNI con la fecha de nacimiento, en otro pedían un número de cédula, y lo único que decían, coloca el dígito de control. Analizando todos estos puntos, digamos, se podían, digamos, hacer un ataque de fuerza bruta para, porque al final, como no existe una credencial, en el caso, como en la foto dice, el login, el login es el dato que están esperando. El dato que está esperando, que se transforma en el password, en algunos casos es la fecha de nacimiento, en el otro es el dígito de control, que es calculable, y, digamos, en otros que ni siquiera existe un dígito de control. Entonces, dentro de estos procesos, digamos, hay consideraciones que no han sido tomadas en muchos países, los cuales, digamos, permiten esta fuga de información. ¿Por qué? Porque dentro de la lógica de negocio, digamos, de lo que fueron apareciendo, nosotros hemos comenzado, y personalmente yo he estado reportando en varios países, ciertas problemáticas que se han presentado, y dentro de estas problemáticas que se presentan, es, en algunos casos, es la lógica. ¿Cómo se han definido los flujos? ¿Qué no se ha considerado? ¿Cómo se han implementado, digamos, las soluciones, no? En el caso, por ejemplo, de un ejemplo de los tipos que hemos podido ver es que en algún inicio, sí, tuvieron solamente, por ejemplo, el número de cédula, con la fecha de nacimiento, pero para confirmar que era la persona, la adicionaron a los tres días, porque ya comenzaron a hacer robo de información, un OTP. ¿No? O colocaron un CAPTCHA, ¿no? Inicialmente comenzaron a colocar CAPTCHA, pero muchas veces los CAPTCHA pueden tener malas implementaciones. ¿No? Nosotros sabemos que en algunos casos el CAPTCHA puede ser, bueno, muy robusto, puede tener una complejidad, digamos, media de resolución. Al final, actualmente, todo se puede resolver. Pero si la implementación está errada, puede haber una relación. Entonces, dentro de la fuga de información, porque hablamos cuando es fuga, es que esto se puede hacer de manera masiva. Una fuga de información solamente es cuando yo me descargo un request que me vuelve toda la información. Si no es cualquier tipo de, digamos, de un servicio que me va a deformar una. Pero al hacerlo mal, podría tener muchos datos, ¿no? Entonces, dentro de los flujos que nosotros encontramos, es que había malas implementaciones en algunos casos, ¿no? Por ejemplo, CAPTCHAs que, digamos, que se podían leer a nivel de texto, porque era un texto que estaba dibujado, ¿no? Entonces, uno automatizando, como les mencionaba, a mí me encanta mucho Python, podría leer el request, leer el valor y resolver el CAPTCHA, ¿no? En otros casos que eran solamente números, se deslimpiaba el fondo, se pasa por un OSR, como testar cap en un mismo Python, se soluciona y se podría seguir utilizando. En algunos hasta utilizaban CAPTCHA, no por un tema de automatización, pero tenían ciertos errores en los flujos. Estos errores en los flujos, ¿qué era? Que validaban el CAPTCHA y luego enviaban la petición. Entonces, yo podría enviar la petición sin enviar el CAPTCHA. No se veían en conjunto. Un tema de arquitectura, cómo esté diseñado el servicio para evitar el abuso del servicio. La gran mayoría de fuga de información que aparecen en, digamos, en distintos servicios, porque esto se puede hacer de manera masiva. Un flujo, digamos, se está separando en etapas. Para hacerlo de una manera más cómoda para el usuario. Pero al final es una estructura muchas veces no adecuada o pensada de manera rápida. Y esto se ha derivado muchas veces en la arquitectura, en el diseño de la arquitectura. Pero, ¿cuál es el problema? El gran problema de esta, digamos, transformación digital acelerada es que no se analiza la lógica del uso de aplicación. Yo les comento en general, haciendo una mezcla de sitios que han estado devolviendo los resultados digitalmente, digitalmente, si en algunos casos mejoraron el CAPTCHA, o no tenían el CAPTCHA, se podía evadir. Y luego le adicionaron, le adicionaron un OTP. Dijeron, sí, con los celulares que tenemos a nivel de gobierno, vamos a dar un OTP, al OTP registrado, y solamente si valida el OTP le vamos a devolver el resultado, con la información, etc. Pero dentro de esas análisis decimos, yo creo que todos los que probamos aplicación necesitamos un usuario de prueba. O sea, necesitamos conocer una celula de identidad, un DNI, un número de documento, o el CPF en Brasil, de alguien que esté infectado, o que haya salido noticias. Entonces, siempre el tema de la farándula, el tema de los músicos, siempre están sacando noticias, pero es muy fácil buscar el número de documento, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hicimos? Como parte de las pruebas, pasamos a buscar de cada país personas que hayan sido infectadas para ver realmente cuál es el comportamiento, o un número de documento que sí responde con un poco diferente. Dentro de este flujo, lo que encontramos es que los pasos estaban mal diseñados. Primero, validaba CAPTCHA, luego consultaba si tomaba examen o no, y luego iba a enviar un SMS, pero en la trama de respuesta estaba el resultado con el código del SMS. Entonces, no era necesario digitar el código para que envíe el OTP. Y se podía automatizar. Pero dentro de estas estructuras, nosotros nos encontramos en tres países que utilizaban el tema del OTP, pero uno de los problemas que veíamos era que tenían arquitecturas diferentes, porque, digamos, podría haber un único flujo, pero es igual que cada empresa hace lo mismo, intenta llegar a la misma solución, pero cambiando la figura. En algunos casos de estos flujos lo que encontramos era que el OTP, el OTP que se enviaba, se reenviaba por un servicio de un SMS gateway. En otros se utilizaban un tema de una API, ¿no? Y el otro sí lo hacían a nivel de server servidor. Pero, ¿qué es lo que estaba mal? Que el consumo de este tipo de APIs o servicios tiene que ser entre servidores. Por eso decía que la lógica de negocio que se había definido estaba errada. En algunas entidades encontramos que había un consumo directamente del OTP a través de la OTP. Consumir un SMS gateway, los que sabemos cómo funcionan esos servicios, necesitan hacer un usuario y paso. Entonces, dentro de este tema del flujo, se liberan los datos, pero nosotros, en algunos casos, lo que, digamos, habíamos encontrado, es que eran las claves del SMS gateway que estaban viajando en alguna trama, viajaban con una llave cifrada, con una codificación que era muy simple de, digamos, decodificar, y obtener la credencial, por los tipos de, el nombre del API, la Burreles, podría sacar a qué empresa se refería a que ofrecía ese servicio y con las credenciales uno se podía autenticar, ¿no? Al poder autenticarme en el servicio SMS, como los servicios SMS manejan el tema del log, estaban en el log de este servicio, de este servicio de SMS gateway, todos los resultados del log, todas las personas que se habían, habían hecho la prueba, ¿no? El test de si eran positivos o no. ¿Por qué? Porque hay un tema, como eso genera un tema de cobranzas, etc. Entonces, ya había un tema también de qué se almacenan el SMS, ¿no? Porque nosotros, bueno, lo que bien sabemos es que hay datos sensibles que no deberían ser almacenados, pero como estos servicios SMS gateway no son pensados para el tema de confidencialidad, entonces almacenaban todos los datos y salían el número de cédula, el apellido paterno, el resultado, ¿no? Y qué fecha se hizo, en algunos casos el motivo, ¿no? Por el que se hizo, porque le enviaba links donde había reportes. Dependiendo del país, el informe era diferente, ¿no? Uno solamente le decía positivo o negativo, en el otro le enviaba un link todo generado, que también los links se podían, con un código se podían averiguar, digamos, realmente cuál es el siguiente o el próximo, ¿no? No había una relación con el número de documento, pero sí se podían saber cuáles eran los anteriores y los siguientes. Entonces, esta estructura, digamos de figura, pudimos encontrar en distintos, o sea, en distintos países pensaban de manera similar a algunos pasos. Pero, digamos, dentro de esto decíamos, ¿qué es lo más crítico que se puede hacer? ¿Por qué? Una de las cosas, bueno, yo forcé, colocando mi número de documento en algunos, coloqué el número de documento de una persona, de un amigo de otro país, con el que se colocó en varios países para ver realmente si respondía algún dato diferente, ¿no? Una persona que no se registraba. Entonces, entramos en otro país con documento, por ejemplo, de un amigo que le devolvía su celular y le devolvía el número de celular anterior y decía, ese celular no lo tengo hace tiempo. Y yo nunca me he hecho un examen para el COVID. Entonces decía, lo están obteniendo de algún lugar. O sea, si no, ¿cómo sabrían a qué teléfono enviar el OTP? Entonces lo comenzamos a ver de qué sería importante el tema de esto, digamos, obtener esos canales, digamos, de contacto. Ustedes saben que el cibercrimen lo que busca es, si ya tienen el número, se puede hacer ataques dirigidos, ¿no? Si en estos servicios se están almacenando los teléfonos de, bueno, de casi toda la población, de los que se han registrado en algún momento, nunca supimos cuál fue la fuente de dónde lo están sacando, pero tenían números válidos. Entonces, imaginemos autoridades, máximas autoridades del país, los principales CEOs de las empresas, ¿no? Que esta información podría ser utilizada y al tener la clave del SMS, SMS, se podrían utilizar como canales de infección, ¿no? O de repente, digamos, colocarle un mensaje para un tema de ficha indirigido, robo de información, etc. ¿No? Entonces, el problema, digamos, o el riesgo que comenzó a aparecer fue ese, ¿no? Que había información sensible de autoridades máximas de un país, de importantes CEOs, y, bueno, nosotros corregamos en dos, tres países y se hicieron las correcciones. Pero en algunos casos no había, no solamente había el resultado del examen. En algunos casos, ¿qué es lo que había? El tema de la programación para los entierros, ¿no? Hay algunos sitios en los cuales, digamos, eran susceptibles a infecciones de COVID y se podía, digamos, alterar, modificar, digamos, los datos relacionados a la distribución de dónde o de los datos de las personas que habían fallecido por el COVID en algunos países. Aparte de eso, digamos, nosotros veíamos, pero si hay una inyección en el SQL, en ese servidor ponen más base de datos, ¿no? Entonces, lo que pasa es que este tipo de, digamos, de riesgos, lo que es lo que hace, abre puertas, ¿no? Porque son desarrollos rápidos. Dicen, necesitamos un sitio que nos devuelva tal información. Lo desarrollan rápido, hacen una consulta, pero tenían permisos administrativos sobre el servidor y habían más de 40 bases con datos sensibles de otros servicios, ¿no? Porque, digamos, por un tema de costos también, comparten los servidores, no son servidores aislados, etc. Bueno, pero ¿cuál es uno de los problemas que, por lo que se puede hacer de manera masiva, por una mala estructura de las APIs, ¿no? OUAS ya tiene un proyecto con el top 10 para APIs, ¿no? Project, y lo que indica en muchos de sus casos es el tema de las llaves, el secret, los flujos, pero muchas veces las APIs de servicios no deben ser consumidas directamente por el BRAF, se deben ser entre servidores, ¿no? Esa estructura, digamos, nosotros la hemos visto, digamos, en distintos servicios, ¿por qué? Porque la escuela del diseño es que el browser, hasta en libros hemos encontrado, el browser consume el API directamente, pero internamente no les indican que las APIs tienen que tener una estructura que manejen APIs privadas y APIs públicos, ¿no? Un tema de que algunas tengan un token público para evitar los abusos y el otro tengan un token, digamos, privado cuando se acepta, ¿no? O que una API valide, digamos, en el backend el CAPTCHA, ¿no? De esa manera, la API siempre lo está segura o con un token, etc., que va cambiando si uno ya ha iniciado una sesión, ¿no? Entonces, ver el tema de autenticación y autorización para un servicio. Bueno, pero esto, acá es un ejemplo, no puedo colocar, digamos, los códigos de pruebas que, digamos, pero eso, digamos, no es complejo, ¿no? Va a depender, con Python es muy simple, ¿no? Pero acá hay un ejemplo simple en el cual, digamos, hay una URL, ¿no? Que es el donde se va a enviar los datos, ¿no? Y acá yo tengo los parámetros, ¿no? Entonces, esto de acá se puede automatizar con request, ¿no? Solamente hacemos una petición y cuando leemos, el responde lo podríamos hacer. Si va a ser el JSON, lo parcemos a JSON, si es texto, lo colocamos en texto y podríamos hacerlo números consecutivos de, digamos, de número de documentos de células, número consecutivo de DNI, calcular su dígito de control, ¿no? E integrarlo con otro servicio automatizado para sacar la fecha de nacimiento y lo podríamos integrar. En el caso que estos servicios tuvieran algún token, lo que se hace es leer las cabeceras, get headers, obtengo las cabeceras y en la segunda petición lo envío, ¿no? En sí todo es programable, ¿no? Porque, digamos, usando request, HTTP, Lib o CUR, ¿no? Depende del lenguaje de formación, ya maneja todos los métodos que te permiten interactuar con los servicios HTTP. Entonces, al esto ser automatizable, el gran riesgo de las APIs realmente es que puedan ser automatizables totalmente. Esto, digamos, muchas veces se encuentra en las aplicaciones, ¿no? Porque al nivel de la seguridad que se les coloca, bueno, las organizaciones móviles siempre van a consumir una API, ¿no? De la estructura antigua que le llamaban web service o de las APIs ya que vienen con el tema de redes, con JSON, etc. Entonces, dentro de estos flujos, digamos, no es compleja, o sea, el tema de automatizar. ¿Por qué? Porque estos desarrollos que hacen son desarrollos aislados, son una consulta, una verificación, etc., ¿no? Entonces, dentro de estos flujos, lo que nosotros encontramos en un momento es que ciertos datos ya los estaban utilizando en uno de los países que estamos revisando, porque habíamos visto algunos mecanismos en el log del SMSM gateway, ¿no? Que habían colocado unos mensajes y salía la IP que había consumido, no era la IP, era un IP de otro país y todas las peticiones deberían salir del mismo país donde se está realizando, ¿no? O sea, el que consume el servicio, una web que está alojada en un país y consumía este servicio que está en el mismo país. O sea, no debería haber una página externa que pide los resultados relacionados a esto. Entonces, ya habíamos visto que había una probabilidad realmente de que podían haber ingresado los datos, ¿no? Porque estaba en todo el log del SMSM gateway, estaba esta información. Bueno, pero esta transformación digital no solamente ha, digamos, incurrido al tema de las entidades de salud, ¿no? Sino también a los ministerios, ¿no? En los distintos países, como pone en el gráfico, hay distintas cantidades de ministerios, más o menos, etcétera. Pero el tema es que ellos también han sufrido una transformación. Por ejemplo, los ministerios de economía por el tema de verificación de bonos, el tema de, digamos, verificación de bonos tanto para empresas, las empresas que recolectan los impuestos para ver si te pueden dar un subsidio para la empresa o para el trabajador, etcétera, cada uno de estos, digamos, ha tenido que sufrir un cambio inmediatamente porque dicen, no, se hace la ley y mañana tiene que estar el sitio, ¿no? O a los dos días tiene que estar el sitio que las personas puedan hacer las consultas, ¿no? En el cual le va a volver, en algunos casos, por el tema de la poca bancarización que existe, en algunos países lo que se utiliza es el, se le envía un token, ¿no? Y estos tokens, digamos, se pueden utilizar en los cajeros directamente sin tarjeta, ¿no? Eso, digamos, lo manejan varios países. En algunos lados hay un tema de impresión de un código y eso, digamos, un cajero lo lee el código y se puede, digamos, cobrar el bono. Pero dentro de estos ministerios los ministerios conversan, los ministerios no son solos, o sea, hay un ministerio que va a generar, por ejemplo, la economía o un banco central del país va a recolectar la información de uno para autorizar el pago de otro. Por ejemplo, los ministerios que están captando los datos del nivel económico o si son de extrema pobreza o no, eso está a la borde de un ministerio y el otro ministerio tiene otra función. Entonces, un ministerio le pregunta al otro, le devuelve su lista y en base de esta le hace, digamos, la entrega de los bonos. O para los subsidios para empresas igual. Hay un tema de que se consulta al recordador de impuestos y el recordador de impuestos le indican que estas son las empresas que aplica. Entonces, hay una conversación entre los ministerios forzado, ¿no? Esto también, digamos, en menor cantidad directamente del público, pero han comenzado a aparecer, porque los ministerios ahora tienen que conversar para cruzar este tipo de información. Por ejemplo, el bono independiente de Perú, hay un tema de, con último, como dije, control, etcétera, para poder acceder a un bono. En Chile, con el tema de los pagos del bono de COVID, etcétera. Pero acá, solamente viendo la foto, vemos que hay un día, ¿no? Un apellido entre la A y la B para poder hacerlo. Entonces, cuando, digamos, uno tendría que hacer una prueba, como decía, el dato de prueba es muy importante. Por ejemplo, si yo estaba probando el 20 Abil, en Chile yo necesitaba un apellido que esté entre la A y la B para poder hacer una prueba si realmente funcionaba o no. Entonces, con un tema de, o si, recolección de datos, comenzamos a buscar datos realmente que coincían, ¿no? Que el apellido esté entre la A y la B y probamos realmente cómo se comportaba, ¿no? Qué datos pedía, ¿no? En algunos lados usted decía de frente, por ejemplo, hoy día no te toca, hoy día no te toca, y realiza el siguiente, ¿no? O usted no cuenta con el bono. Y va a depender del país, mensajes diferentes, flujos diferentes. Pero, como le decía, el gran problema es que son la estructura de las APIs. Cuando comenzamos a revisar un tema de los bonos, etc., en algunos casos, bueno, igual que el caso anterior, tenían captchas bypaseables, en algunos casos tenían, digamos, las APIs por separado, entonces yo podía saltarme un paso y consumir la API final. Pero, en algunos casos, ¿qué es lo que hacía? Creía todo lo que se le enviaba la API. ¿No? En algunos casos, por ejemplo, el bono, digamos, yo podía, en algunos casos, se podía generar código de bono. Porque en algunos casos se genera un número aleatorio, y si yo cambiaba el número aleatorio, que era como el token, lo registraba como nuevo y tenía un nuevo número de código. O sea, yo podría retirar dos veces porque el flujo no fue planeado. O sea, como hay un tema de conversación entre ellas, en algunos casos, no fue planeado este tema de verificación exacta o se hizo muy rápido y no se consideró, no pensaron que le iba a cambiar y comenzaron a ver escenarios realmente ya de atrás. Por suerte, bueno, de los casos que hemos reportado, no nos han informado que ha sido efectivo, ¿no? Porque nosotros estamos mentoreando todo el tema, hemos estado colaborando en varios países con, digamos, los comandos de COVID, apoyando el tema de fuga de información, etc. Pero eso, eso de aquí, el bono, los bonos tienen condiciones, ¿no? ¿Por qué? Porque los mismos, decíamos, esto de aquí tiene que conversar con otro, por ejemplo, el banco está en Chile, ellos no, ellos no tienen la relación de quienes son beneficiados al bono, se les da otro ministerio. Entonces, lo que nos suele decir ya, tiene que haber un lugar, dijeron, leyendo noticias, por eso es un tema de investigación para saber cómo se alimenta esos datos. Pero dentro de esa información es que, por ejemplo, era basado en los censos, era basado en el nivel de registros, era basado en ciertos datos, ¿no? Pero decíamos en qué momento uno se registra, ¿no? Comenzamos a consultar, como decía, el tema de la transformación digital, en algunos sí era, digamos, creciente, pero en otros estaban como cinco años con los mismos sistemas. Y dentro de algunos de los ministerios donde yo se registraba en el tema de calificación económica, etcétera, si era de extrema pobreza, nosotros encontramos solamente haciendo un door de Google que se podía, había un servidor que había sido comprometido hace tiempo, solamente que en ese momento, como no había bonos, no era interesante el servidor. Ya lo habían dejado, había un share y había sido comprometido y comenzamos a ver si se podía cambiar registros, ¿no? Eso faltaba inmediatamente, digamos, ¿por qué? Porque podía ser utilizado de mala manera y bajaron el servicio por un día. Bajaron el servicio como por un día, se hizo la protección, lo subieron el día sí. Pero, esto sucede porque, digamos, si yo quiero mantener un nivel de seguridad, este es como el tema de la clasificación de riesgos. Yo no puedo, si yo quiero que mi servicio sea seguro, cada uno de los pasos tiene que ser seguro, ¿no? El tema es que cada uno independientemente asegura su aplicación como entidad, digamos, independiente, pero al final una falla de uno genera la falla en el otro, en el otro flujo, etcétera. ¿Qué más han comenzado a hacer, digamos, a aparecer con el tema del COVID, ¿no? Que, digamos, las AFPs no significa que no tengan el dinero para invertir, pero realmente la lógica negocio que le brinda a uno como usuario final no es muy cambiante, ¿no? Solamente necesito saber cuál es mi rentabilidad, los ingresos mensuales, mi, digamos, la proyección de pagos y nada más, o sea, no es que exista tenido que transferir dinero, etcétera, ¿no? Entonces, los AFPs también no han sufrido, a ese nivel latinoamérica no han sufrido un cambio de transformación digital fuerte, ¿por qué? Porque las necesidades del usuario siempre han sido casi las mismas, ¿no? Y han estado cambiando algunos flujos para que no vaya, un tema, una clave segura, una clave con, digamos, cuando yo me paso de, aporté más del monto, que yo puedo recuperar ese dinero directamente, algunos ya lo tienen automatizado, ¿no? Yo no tengo que ir a las oficinas, etcétera. Pero, ¿qué es lo que sucede? Que en muchos países han liberado fondos de pensiones, en algunos más, en algunos menos, y en algunos con condiciones diferentes. Entonces, dentro de eso, para tener que no saturar a los servidores, ¿qué es lo que hacía? Y el número de cédula que termina en cinco, le toca a tal día, si termina en tal, tal día, ¿qué se necesitaba? Datos de prueba, ¿no? Pero, otra vez, haciendo un tema de así, recolector de información, se podía tener datos de prueba, digamos, de varias personas, porque tampoco, también necesitamos, bueno, que cumpla las condiciones y aparte que haya sido calificado, ¿no? ¿Por qué? Porque no significa que todos van a ser calificados para el retiro en algunos casos y en otros casos hacen una combinación de tantos años que no han recibido salarios, etcétera. Entonces, combinan información. Entonces, dentro de esta revisión general, en algún país, encontramos algo interesante, que el porcentaje del retiro siempre es una trama. Y ese flujo, como yo lo habían hecho automático, ¿no? Digamos, porque los montos, o sea, los montos eran menores, o sea, eran unos montos, digamos, de un salario mínimo, o sea, no era mucho. Al yo colocar el porcentaje de retiro máximo que había, yo podía aumentarlo al fondo total, ¿no? Y al momento del fondo total, a los tres días, se generaba un tema de código de transferencia, porque digamos que las AFPs no hacen la transferencia, sino lo mandan a un tema de programación y se hace un tema de transferencia de un banco, entre bancos, ¿no? Entre banco de la AFP con los bancos que maneja, digamos, el cliente, ¿no? Es una transferencia a terceros o la transferencia interbancada. Pero en este caso, digamos, cuando hicimos una prueba, sí se, llegó a registrarse el, digamos, la programación del pago, ¿no? Entonces, cuando vimos esto, también lo reportamos en su momento, también fue otro robo que se podía hacer y hasta ese punto llegamos, ¿no? Porque había otros datos que ya no podíamos interferir porque teníamos que usar datos, digamos, este, válidos, ¿no? Datos que sean válidos, buscar personas que, bueno, saber que estén en alguna de las AFPs, que tengan relación y comenzar a hacer los flujos que nos permitan hacer un análisis, ¿no? En algunos casos, y eso es distinto, uno maneja el JWT para el control, el otro el API Key, pero analizando cada uno de ellos siempre había un tema de salto, ¿no? O corregían, le reportamos, lo corregían y se encontraba otra manera de hacer el salto. En algunos casos, hemos estado reportando constantemente que ahora se podía hacer de una manera diferente. Por eso, muchas veces, las soluciones de las áreas de desarrollo, cuando son de este tipo, digamos, que los cambios son radicales, o sea, de la noche a la mañana va a ser un tema de transformación digital, las soluciones no son soluciones maduras, ¿no? Hacen soluciones que se cree que eso va a solucionar el problema, pero realmente no soluciona, lo que está haciendo es generando un escenario diferente. ¿Qué también hemos encontrado dentro de estos, digamos, días de centena dentro del COVID? Activismo. Hemos encontrado, digamos, por ejemplo, en Chile, bueno, varios deben saber el tema que han estado atacando hospitales, robaron información de laboratorios, por un tema de oposición contra el gobierno, no son los grupos totales de anónimos, pero hay grupos que digamos que son aislados, que no se han identificado, pero si son grupos activistas que vulneran sitios, no es un activista común, digamos, de salgamos a las calles a que la información no se le dé a todos, no, en este caso lo que han colocado información sensible, datos de personas que no tienen nada que ver, por eso hay un descontrol en algunos grupos, bueno, entre comillas un activismo descontrolado y en otros, digamos, amenazando a las entidades, ¿no? ¿Por qué? Porque digamos como estos grupos muchas veces no ven el tema no ven el resultado del gobierno, la respuesta del gobierno que sea favorable para la entidad, ellos como una entidad, como si fuera un partido político porque al final tienen una ideología, ¿no? Política, amenazan a las entidades, ¿no? Por ejemplo, en Perú amenazaron a las AFPs, al Ministerio de Economía, en Chile también ha sido al Ministerio de Economía, al Ministerio de Salud, por ocultar, digamos, los exámenes de resultados, digamos, se desapareció, por ejemplo, un resultado que era crítico de un hospital, digamos, desapareció el resultado, lo mandaron a borrar y no coincidía, no coincidía la cantidad de resultados con la cantidad de las personas que estaban saliendo, entonces, algo se estaba ocultando y todo eso de ahí salió una investigación y hubo ataques dirigidos a las personas, en otros países ha habido hasta, digamos, robo de información de los familiares para, digamos, amedrentar al gobierno y que de repente puedan tomar una decisión que sea más favorable, pero en algunos casos no es la correcta. Bueno, pero esta problemática, digamos, siempre la tenemos, digamos, en distintos rubros, o sea, la seguridad nosotros sabemos que es un proceso de madurez, no es que de la noche, como menciono siempre, no es de la noche mañana un seguro experto, ¿no? Y digamos que lo bueno que OAS, y yo creo que esto lo han hablado durante todos los días, tiene muchos proyectos que nos puede ayudar a reducir o tratar que esta transformación digital sin controles, porque lo que nosotros hemos visto, que vino aceleradamente, no tiene los controles adecuados. Pero, ¿por qué no tiene los controles adecuados? Porque no saben qué controles colocar. Muchas veces, yo creo que a muchos los controles dicen, ya está bien, pero dime qué coloco, ¿cómo evito? ¿No? Y el tema es de evitar los riesgos, esa es una de las cosas más complicadas, porque le va a depender de la baja transformación, del aspecto que le maneje, y tener una estructura o saber qué. Muchas veces, la persona sabe hacer el desarrollo, tú le dices, si tienes que desactivar tal, sabe, dónde se desactiva, conoce su framework, en algunos casos, hay personas que conocen muy bien su lenguaje de promoción, pero no saben qué se tiene que hacer. Entonces, muchas veces, el desconocimiento es lo que hace, por eso, UAS tiene muchos proyectos, como el de la ASUS, que es un conjunto de controles que tiene cuatro niveles, bueno, desde el 9.0 al 3, pero, digamos, que de esa manera se deberían categorizar, en el cual ya tiene, digamos, todos los controles que debería tener una aplicación. Por ejemplo, si estamos hablando de cualquier tipo de formulario, indican tener un CAPTCHA, y dice, dentro del tema de autenticación, dice, para evitar automatización, la validación del CAPTCHA se tiene que hacer en el paquete, ¿no? Entonces, si eso hubiera sido, digamos, plasmado, aunque sean los básicos, porque, digamos, el ASUS es gigante, y tampoco no es ninguna empresa la que compre del 100%, ni la banca, que está más regulada por normativas en las que se menciona OAS, digamos, llegan a ese nivel, ¿no? Digamos que una entidad de estas que están pasando por una transformación digital acelerada, sí les podría servir, porque, digamos, que estos documentos hay controles básicos, Hay unos controles que son muy simples, que son de configuración, son de flujos, que podrían irse considerados. Muchas veces, es el diseño. Por ejemplo, como lo mencionaba, ¿por qué hacer que el browser pida el API y por qué no el servidor pida el API, ¿no? Y con la misma sesión que se está generando, yo estoy validando la sesión. Cuando uno le explica el servidor, dice, ya, sí, eso lo puede hacer, pero se les ocurrió diseñarlo de una manera incorrecta, ¿no? Entonces, el ACBS sí nos va a ayudar a reducir estos problemas, ¿no? y también el OWASP API top 10, donde se menciona, digamos, los riesgos, diez riesgos más comunes en el tema de, por eso son el top, en, digamos, en los servicios API, que nos ayudaría a reducir los riesgos de las aplicaciones, sin completar, o sea, sin darle mucha profundidad con las cosas que son básicas, porque todo esto es un tema de diseño, podría reducirse, que este tipo de empresas cuando pasen a un tema de transformación digital, que ahora prácticamente muchas empresas van a tener, las empresas que van a hacer delivery, van a tener que tener una plataforma web de pago, todo, porque ya no va a haber el tema de, digamos, efectivo, porque de repente la persona no va a querer el rebanco retirar por las cosas, va a tener que hacerlo todo de manera digital, entonces, muchas empresas, yo tengo amigos que han tenido, hasta restaurantes que han cambiado toda su plataforma de delivery con página web, pagos, a veces, pero digamos que esa transformación hasta ellos les afecta, pero digamos que si estamos hablando de pagos, digamos, también podría haber, verse comprometidos, porque digamos que el tema del mundo electrónico, de compras electrónicas, no es que sea masivo en los países, pero el tema de COVID lo que va a lograr de aquí a futuro es que exista más comercio electrónico, ¿no? Que ahora, y eso ya se ha escuchado muchas noticias que los centros comerciales se van a pasar al mundo, digamos, electrónico, que más se piensa vender en esos mundos, ¿no? Esa es la tendencia, pero si es que como no han estado acostumbrados al tema de la seguridad, al tema de los controles de seguridad adecuados, etc., podrían seguir un camino no adecuado y generar controles como los que hemos mencionado, ¿no? no tener la evaluación correcta, pasarse un flujo, tener una inyección de SQL que se pueda automatizar. En algunos casos lo que hemos encontrado, por ejemplo, en algunos tipos de, por ejemplo, había algunos, en algunos países hacemos cuenta por el tema de COVID, algunas financieras comenzaron a sacar servicios en línea, que antes no tenían, ellos eran todos oficinas y ahí te hacían la autovaluación, pero para no salir del giro, lo que estaban haciendo es, ahora sí, te hacen la evaluación en línea. Uno de los flujos que, digamos, que nosotros estamos comprando es, si realmente hacen su propio análisis de mercado o si no, se están robando la información entre ellas. Una de las cosas interesantes que encontramos es que cuando hicimos una prueba de calificación así con distintos números de documentos en línea, en un país encontramos que se nos calificó, o sea, el respeto de la calificación fue la misma y es muy extraño que nos aparezca la misma. Entonces, cuando, en otra significa que una de ellas podría estar usando la información de la otra. Si vimos el flujo, igual, se podía saltar el CAPTCHA, lo que tenía era solamente el número de documento, se saltaba el valor y yo ya tenía el valor del que estaba aprobado. Entonces, yo solamente haciéndolo a mano, o sea, sin ser un consultor en seguridad, yo podría colocar, hacer el flujo a mano, colocar el CAPTCHA y hacer el paso y yo ya tenía que esa persona fue evaluada por 5200, por ejemplo. dólares o pesos, como dependiendo del país. Pero, esa información lo podíamos estar utilizando en otra entidad que todavía no ha hecho un análisis. Entonces, nosotros lo que comenzamos a revisar es que sí, había entidades que utilizaban la información de uno para ofrecer un crédito en el otro. y eso lo verificamos por el tiempo. ¿Por qué? Porque en algunas páginas decían no podemos hacer el análisis digamos luego de tantos días ya te habían hecho el análisis y no lo podían repetir. Entonces, cuando hacíamos el flujo en uno, luego el otro decía que ya se había hecho. Primero verificamos no había tenido porque salió un flujo que no se le había aprobado y el otro sí. Entonces, significa que en algún momento por algún flujo que desconocemos estaban conversando estados que son diferentes. Entonces, que también ha pasado por ese tema digamos del COMP. Bueno, tenemos los controles que nos ofrece OWASP pero también tenemos las metodologías de cómo revisar. También existe un tema del OWASP Top 10 Mobile pero también tenemos las metodologías de cómo hacer las revisiones porque muchas veces dicen ya coloco los controles pero cómo lo verifico. Tenemos el Mobile Security Testing Guide el OWASP Testing Guide bueno, ya está en la versión 4.2 me parece 4.1 4.1 me parece si no me equivoco en la cual sí está asociado mucho al tema de los niveles de control que tenemos en el ASVS y también a los niveles de control que se tienen con el OWASP a nivel a nivel de aplicaciones móviles es combinado porque al final el ASVS bueno, hay un MAPS que es el Mobile ASVS que son los controles pero digamos en cierta parte de las aplicaciones sí se consideran digamos algunos controles que son los mismos de la ASVS solamente que estamos orientados a mobile bueno esos son los puntos digamos relacionados a la charla no podemos hacer una demo en vivo por el tema de que ya lo corrigieron todo y por un tema de las pantallas que podríamos haber tenido en su momento tenían información muy confidencial y de distintos países que hemos estado digamos reportando no sé si tienen alguna consulta relacionado a los puntos que hemos conversado bueno Ricardo muchas gracias por haber participado y haberte tomado un tiempo extra después de haber hecho toda la gestión de juegos y presentador y estar pendiente de la transmisión con los chicos de Brasil pues nada simplemente darte las gracias apreciamos muchísimo el tiempo que nos has dedicado compartir esta información realmente esto es es algo que está pasando la premura pues de de enfrentar con tecnología todo lo que está pasando con el tema del COVID ha generado unas malas implementaciones o unas implementaciones digamos así de una forma forzosa que no cumplen con los estándares de seguridad para proteger los datos de los usuarios y más con todos esos temas tan sensibles que se están generando y eso se vuelve caldo de cultivo para los bandidos que quieren robar información y utilizar esa información de forma dañina muchísimas gracias gracias a la gente por participar por estar con nosotros hasta esta hora ya con esto cerramos la sesión del día de hoy Ricardo el cierre el broche de oro para el día de hoy entonces muchísimas gracias a todos por participar por las preguntas por interactuar por estar con nosotros por hacer comunidad por apoyar estos eventos como el logo a la gente a la gente que ha estado detrás de toda esta actividad como Ricardo el Mateo a Diego a todas las personas que han que han estado detrás de de esta transmisión pendientes que todo salga bien a todos los speakers todos los que han dedicado un momento para hacer este este evento posible les damos muchísimas gracias mañana vamos a estar desde temprano temprano es tipo 10 de la mañana ahora Colombia si no estoy mal con muchas charlas muchas actividades mañana es el último día de esta semana de puro hacking de Oguas de seguridad espero que se estén cuidando que estén guardando las medidas de precaución necesarias que se estén cuidando cuidando a sus familias y no siendo más nos vemos entonces o nos escuchamos nos vemos charlamos mañana muchísimas gracias a todos por participar y con esto terminamos el día de hoy chau chau Gracias.